Hola amigos amigos, bienvenidos a este espacio de entrevista con Quito TV por Telesucesos, canal 29, bien abierta, 29.1, intervención digital, además nos vamos a seguir en internet en tiempo real en www.telesucesos.net, y además en redes sociales como Facebook, como Telesucesos Quito, o en YouTube también como Telesucesos. El día de hoy está con nosotros Javier Baca, el director ejecutivo de la red financiera rural, la red financiera rural, está compuesta de lo que se han entendido por instituciones porque nos piensa lo que es economía popular y solidaria, pero bueno, vamos a hablar directamente de esto, y en el décimo quinto fórum ecuateriano organizado por la red financiera rural, es un fórum ecuateriano de microfinanzas. Javier Monero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, ¿qué es la red financiera rural? La red financiera rural es una corporación civil, un señor de micro, presentada en el año 2000, que se establece la de un barrio ejecutivo de la red financiera rural. ¿Y qué es la educa? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué es la educa? ¿Y qué es la educa? Muy bien. el horizonte, la frontera de la gestión de finanzas para que tengan acceso cada vez en el mayor y menor de los servicios actuales que se encuentran marginados en el proceso. Yo te estoy en la medida de la gestión, lo tienen en esto cada año, ¿no? ¿Así? Ahora, los objetivos de la red montamiento de la promoción de la gestión de finanzas y un poco discutir sobre cuáles son las circunstancias para los objetivos, hasta dónde van las instituciones y cuáles son los objetivos que llega a la plena en la gestión de la gestión de la gestión que sumamos ya el 2015 foro, concibe con 15 dólares y ya se hace una fuerza. ¿Alguna pregunta, Carmen, en qué lugar? Va a ser un mundo personal, ya, de edad del 18 de septiembre, ya, va a estar irritado por eso, instituciones de finanzas para España, solo lo culpó lucra, en la ciudad de México, y estamos hablando de instituciones también del sector público que trabajan ahora, en este tema de las políticas de la economía cultural y재, la economía cultural y la solidaridad de las instituciones que no son las como las propias de la gestión de la gestión. Y también, si los son por los servicios, donde están ahí, los propósitos, una de la gestión de la gestión, ahora se solicitando mucho acto de los conceptos de servicios y las operaciones de las jornadas, Y, digamos, de lo que es, meramente, es iniciar caminar eléctrico. Ya se hubiera lanzado el proceso de caminar eléctrico para obtener este caminamiento de todas las aplicaciones, pero no se puede hacer nada. Aplicaciones, no es necesario, ¿no?, porque no sabemos a quién se van a acceder con una serie de veces. No, claro, es que simplemente son, nos tenemos a ver a lo que hacemos acoplank. Justamente son canales y canales, ¿no?, que vivimos nuevos canales, nuevos puestos, justamente permite, a través de la población, que se puede bajar los puestos y se puede tener mayor acceso a la gente. ¿Cuál es el tiempo y viene el concepto y cuál es el cuadro en este distinto? A ver, las personas, las instituciones, las empresas que quieren participar de estos foros, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay que hay clientes que en el costo? Cuéntanos un poco esa mecánica. Vamos a tener algún momento en el foro, y no va a ser la cuestión solemne, como si son una red, un poco más con más, para que no haya ningún de los que hemos descartado ahora y para dar una recoración y el gestor de ella, para el foro propiamente dicho, que obviamente, como cada uno lo hacemos a los distribuidores que se pueden internacional. Luego, hay material que se distribuye y, digamos, un nivel también, es bastante adecuado para la enfermedad que nos llevan a las mujeres, que son bastante similares, y que son privadas en címicas. Y, porque siempre me va a ocupar en costos, porque, en el caso de la gente, es difícil de diversificación de la vida. Sin embargo, como contamos con varios de los que siempre es el foro, comparado con el asunto de riesgo, de vender que le danzano, pues, el mismo asunto, más que se preparan los que no hayan que estar en la vida. ¿En el sentido? ¿Es el sentido de la situación en donde lo pueden hacer? ¿En donde se pagan la inscripción? Justamente, la destinación de los organizadores no organizaban, porque no hay propuestas entre las personas que no pueden hacer que existan en la vida. No hay propuestas entre y los organizadores que no pueden comunicarse si no hay propuestas en la vida. Si está en la web, si está en la web, si está en la web, y ahora que estamos, si está en la web, si está en la web, si está en la web, si está en la web. La página web es www.rsr.org, o sea, desde la web, si está en la web, las iniciales, ¿no? Capito, www.rsr.org.es, ¿no? Exacto. Exacto. Y número de teléfonos de formación, 3322446. 3322446, pueden llamar y pedir más información. Saber, el tema de las microempresas es un tema o un término relativamente nuevo, pero que involucra a un movimiento muy fuerte dentro de lo que es la economía. Realmente, la economía popular, la economía solidaria, la economía de las cooperativas, de las microempresas, de las microempresas, es una economía que se va a introducir. Es una economía muy fuerte, que en la meta no es el tema de la productividad, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de las microfinanzas y el tener precisamente en el foro esa nueva ascendencia, los nuevos caminos, las nuevas herramientas, la nueva tecnología. Sí, la microfinanza tiene justamente a todos los que es considerada una gran empresa entre los puentes que se han hecho en el foro. Seguramente, el mundo abajo de la nueva fundición del Estado, pues, y hace parte de la economía popular y solidaria, estamos hablando del sector, con la reforma que es el objeto de la cocción de la economía de la economía Entonces, estamos hablando de números, de todas, de todo lo que es los empleados que deberán ser del presupuesto empleado público que son en la economía de la economía, que están apagados por el contrato, bajo los derechos de la economía. En el resto, obviamente, sea que es el sector que constituye en todas las clases que al no poder haber sido aburrido, digamos, por esta manda de desinformar y no les queda a cada día que se va a ver sus propios impuestos, que en el todo el año no nos afecta en el tipo de los emprendedores, pero en muchos de los casos, que no estuvieron grabados en la finalización, por la informalidad de los negocios, que no tienen una discusión académica, y digamos, tanto distancia a un grupo, sobre el sector rural, o diferentes niveles religiosos, y demás, y cosas, 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 cosas. Por eso, hoy, en muchos de los estudiantes que me recuerda, comentaba que solo nosotras de junio, y me recontrae, con lo único que no estoy presentada a hacer, de crear, que es mucho que me recusara, incluso garantía, incluso en el medio del sector rural, o de ventana, 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 o de ventana. los servicios y las cámaras que se necesitan de acceso a turismo. Con la metodología de cuáles son las instituciones desarrolladas en el país, que es el concepto educacional, que es un concepto global, que es un concepto en el Ecuador y hace que el gobierno de los sistemas se tiene el mayor de los valores comparativamente en la región. Hay muchos institucionalidad buena en el país, tanto hablando de que, por lo menos, en la verdad, hay, por ejemplo, que son tres instituciones especializadas que es un concepto global, contamos sólo en la operación de los integrantes del día y el Estado Social de los recientes operaciones que están actuando en países más de los bancos especializados que se marchan más de los fondos, instituciones especializadas, que son tres instituciones especializadas, y más de los militares reales del gobierno. Entonces, les contamos, digamos, ya con un desarrollo bastante ágil, por eso sumar a las condiciones de la sociedad del país que están viendo y sin unidad y sentirlo de sus comunidades que se quedan cerca. Hay que comentarles que hay un aspecto de los inconvenientes justamente que hay un sentido adecuado, que es el sentido de adecuado, que es el sentido de todo lo que está la cuestión. Sin embargo, la bolsa se la dio al lado, porque todavía no se dio la necesidad de la población rural, pero también hay fuerza nacional rural, y también hay fuerza nacional rural, que puede determinar que el pueblo de los ciudadanos y los ciudadanos se han tenido en la situación y los ciudadanos se han tenido en la situación y los ciudadanos se han tenido en elfocused. Entonces, a la forma de las vayas, los ciudadanos se hanазó mucho, para el estilo del territorio de los ciudadanos y los ciudadanos, sino de la calidad de los ciudadanos, el cálculo de las ciudadanos, es un hecho de que la sociedad, de que los ciudadanos se han ayudado, fuera un estado y 태어난 el tipo de ciudadanos desde que los ciudadanos se han utilizado desde que los ciudadanos son los ciudadanos y a la sociedad, los ciudadanos son los ciudadanos tienen mucha gente, y los ciudadanos son los ciudadanos son los ciudadanos, para que todos se ent noi tienen, los programarios que se han informado en rapport con tantas oportunidades McGろうard, que se bloquee a nobertencer. En大哥, seומר m3b6d40 por elomorphismo en los Estados Unidos y de los Números Cam disruptive. Of a cuando incense globo tendría que sharing Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video